Muy buenas mi gente de Cultura Viral, bienvenidos al que salió mal con Dragon Ball Super o de que me voy a quejar hoy según la mayoría de ustedes Porque si, si los leo a todos y a cada uno, pero ya saben de que va esto, analizaremos cada capítulo de esta enigmática saga con una que otra curiosidad Pero antes de comenzar los invito a suscribirse, dado que el 55% de personas que ven mis videos no están suscritas y eso es muchísisísima gente Así que dale papo y suscríbete que es completamente gratis Y no te olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos que los subo casi diario Dicho lo cual le ven su ki que vamos a comenzar Puro achileno Dragon Buru Supawa Nuraku no Shotaio Abake Isada Yuuchu no Kaiosen Kai-e ¿Qué? O la identidad ha sido descubierta, vayamos al mundo de los supremos kaiizamas del universo 10 ¿Qué? O Goku vs. Amas para los cuates es el 53º capítulo de Dragon Ball Super Dirigido de nueva cuenta por Hideki Hiroshima Guionizada una vez más por Yoshitaka Toshio Y la animación estuvo supervisada por Li-Yo-Yon y Osamo Ishikawa Estrenado un 31 de julio del 2016 en Japón con un rating de 6.6 Siendo un repunte considerable con lo que respecta al capítulo anterior que fue una caída brutal en cuanto al rating El capítulo comienza tal y como lo dejamos, con los tres chiflados dirigiéndose al planeta de los supremos kaiizamas del universo 10 En eso Whis nos explica que Samas era el Kaiosama del norte del universo 10 Cuyo talento innato le sirvió para entrenar y convertirse en Supremo Kaiosama Mientras tanto vemos precisamente a Samas y Gowas bebiendo el té En una analogía del corazón de Samas Que en resumidas cuentas el té era puro y de sabor exquisito Pero cuando Samas empieza a juzgar a los humanos Este se vuelve de un sabor amargo y oscuro Así pues Gowas le explica que el deber de un supremo es conservar la vida en el universo Mientras que los castigos son ejecutados por los hakaishin Perfectamente equilibrado como todo debe estar Y hablando de hakaishin el dios de la destrucción Bills en compañía llegan al planeta sagrado Como era de esperarse Goku muestra un interés bastante infantil con los supremos Cosa que irrita de sobremanera a Samas y no es para menos ya que hasta lo menació y todo Y bueno Bills explica que llegó a ese planeta para cerciorarse de que los anillos del tiempo estén bien resguardados Dado que Black tenía uno de ellos Así pues Gowas se los muestra y aparentemente están completos Lo que evidentemente deja perplejos al trío de sabandijas Dado que sospechaban de Samas pero este ni conocía a Goku Además de que no faltan ningún anillo así que más en la ver Aún Lo curioso o error de todo esto es que Gowas no menciona nada sobre la creación de un nuevo anillo del tiempo Debido a la llegada de Trunks del futuro Cosa que si ocurre en el manga Cual sea el caso Gowas insistía en irse de putazos con Samas Así que Gowas le ordena a su discípulo que acceda y así aprenda del verdadero poder de los mortales Y así pues tras un par de malos chistes Goku se transforma en Super Saiyan fase 2 para pelear con Samas Este y Gowas se sorprenden de sobremanera y Bills les aclara que eso no es nada Ya que él peleó con Goku en el pasado lo que más sacó de onda a los supremos Ya que cualquiera que se enfrente a un Hakai Shin termina muerto Y así pues empieza la pelea Samas demuestra ser más habilidoso que Goku Pero el héroe de las chicas le sobra experiencia y cancherismo Así que contraataca y en el choque se percibe el mismo ki maligno que emitió Goku Black en capítulos anteriores Esto confunde un poco a Goku quien empuja a Samas a usar su máximo poder Pero aparentemente el aprendiz supremo que ve Samas no es más fuerte que nuestro canchero favorito Después de esta violación Samas planeó atacar a traición pero Gowas se lo impidió Y así pues los dioses se marchan ya que al fin y al cabo no hay pruebas contundentes como para condenar a Samas Mientras los tres chiflados se marchaban del lugar analizaron la situación Al menos Bills pensó que lo correcto hubiese sido eliminar a Samas en ese instante Por su parte Goku dice que Samas tiene el potencial suficiente como para volverse igual de fuerte que Bills De vuelta con los dioses del té Samas demostraría sentir una especie de amor-odio por Goku Haciéndose así el té más amargo de lo que estaba y con un pésimo sabor Terminando así este grandioso capítulo Ahora vamos con un par de curiosidades que si bien son poquitas pero muy interesantes La manera en que Whis recrimina a Goku por no saludar correctamente Nos recuerda a la vez que el maestro Roshi le dio un kokacho precisamente por lo mismo Sin olvidarnos de Kaiosama quien también le dio un coscorrón por no saludar correctamente a Bills Es curioso ya que todos ellos son sus maestros Según la guía super emocionante del año 2000 y pico Señala que los Kaiosamas y supremos Kaiosamas nacen, no se hacen Este dato expiraría con esta saga Ya que en el caso de Samas se demuestra que un Kaiosama puede ascender al puesto de supremo Kaiosama En el manga Gowa se sorprende de que haya un quinto anillo Especulando de que alguien recientemente creó una línea de tiempo alternativa Ese alguien no es nada más y nada menos que Trunks del futuro quien acaba de llegar Además más tarde se revelaría que en el universo 12 se creó una máquina del tiempo El cual fue responsable de crear el primer anillo Así pues nos quedan tres anillos Los cuales presumiblemente fueron creados por la llegada de Cell La primera llegada de Trunks y la segunda venida de Trunks Guarden bien este dato en el bolsillo Ya que en los siguientes análisis comprobaremos que todo esto no tiene ningún sentido Justo antes de la pelea con Samas todos dicen que Goku se transformó en Super Saiyan Y hasta Samas menciona que Goku duplicó su fuerza Lo cual está mal ya que la silueta y los rayos láser pertenecen al Super Saiyan fase 2 Esta es una que todos se saben La voz de Samas para Latinoamérica es la misma voz de Loki de la franquicia de Marvel de los Vengadores El actor doblaje es José Gilberto Vilchis Por su parte la voz de Gowa se ha sido interpretado por Carlos Águila A quien yo recuerdo como el Dr. Soiver de Futurama Ya he oído eso, ¿Quién dijo que no? Quieren más curiosidades como esta? Tengo varios videos con 69 de ellas Solo deben darle al signo de admiración que aparece en la parte superior derecha de su pantallita Chequenlo después de ver este video ¡Qué agradable sujeto! Muy bien, es hora de soltar todo el veneno y la verdad es un muy buen capítulo Es bastante entretenido Seguimos la mini trama que se plantearon los guionistas de la serie Aksuhiro, Tomika, Fukushima y Yokunori y Yoshitaka Toshio Desgraciadamente esta saga tiene un error fatal con lo que respecta a los viajes en el tiempo Me tomaría todo un video explicárselos Así que se les recomiendo ver mi video hablando de los viajes en el tiempo Se los dejaré al final de este Créanme que es una cita obligada para que entiendan mi punto de vista Eso por un lado Por el otro lado, he de decir que esta saga no cumple con lo elemental O sea, causa y efecto Por ejemplo, si Trunks no hubiese llegado con su máquina del tiempo Samas jamás hubiese conocido a Goku Y hubiese continuado con su entrenamiento para ser un supremo Kaiosama Y aquí viene la pregunta ¿Por qué llegó Trunks en primer lugar? Por la aparición de Goku Black ¿Y por qué apareció Black? Porque conoció a Goku ¿Y cómo conoció a Goku? Porque Trunks llegó con su máquina del tiempo ¿Y por qué Trunks llegó con su máquina del tiempo? Porque Black apareció en el futuro ¿Y por qué apareció en el futuro? Porque conoció a Goku en el pasado ¿Y por qué Samas conocía a Goku? Porque Trunks llegó con su máquina del tiempo ¿Y por qué Trunks llegó con su máquina del tiempo? Porque Goku Black apareció en el futuro ¿Y por qué Black apareció en el futuro? Porque Samas conoció a Goku en el pasado Y así hasta el infinito ¿O sea, se dan cuenta de la enorme paradoja que hay aquí? Es una falla garrafal de los guionistas Ya que no hay una razón concreta para que Samas odie a Goku Repito Samas se hubiese convertido en Supremo Kaiosama Si no hubiese conocido a Goku Pero se conocieron ¿Por qué? Porque Trunks llegó con su máquina del tiempo ¿Y por qué llegó con su máquina del tiempo? Porque Black apareció en el futuro ¿Pero por qué apareció Black? Porque Samas conoció a Goku Y así hasta el infinito ¡Dálgame Dios! ¡Esto es un desastre! Lamento decírselos Pero es increíble que tres cabezas No se las hayan ingeniado correctamente Para escribir un buen guion Afortunadamente Y ya parezco fanboy del manga Pero es que este lo hace mucho mejor Dado que Samas Respetaba a Shin y a Kibito Por derrotar a Majin Buu Pero esto les aclaran Que todo fue gracias a Goku Con ese antecedente Es que un incrédulo Samas Busca más información Del mortal que es capaz de rivalizar con los dioses Topándose así Con el torneo de Champa Donde su rabia aumentaría considerablemente Y no solo eso Ya que ahí mismo se percata De la existencia de las super esferas del dragón Con las cuales le permitiría Adueñarse del cuerpo de Goku en el futuro Así de fácil y sencillo Como dijo la cucaracha Bajándose del grillo Aquí si podemos decir que hay una causa y efecto Podemos decir que los supremos Kaiusamas Visitaron a Samas y Gowas Como un simple protocolo Sin que sea necesaria La llegada de Trunks Quien llegó con su máquina del tiempo Debido a la aparición de Black Y ya saben el resto Y si señores Es una humillación terrible el anime Y es triste Ya que se esmeraron bastante En contarnos esta historia Se esmeraron bastante En llevarnos hasta este punto Pero cometieron un error terrible Con lo que respecta Al elemento causa y efecto Que en este caso Se ve encerrada En un bucle infinito Creo que hasta la podríamos Denominar como una paradoja Que de existir Los viajes en el tiempo En el mundo real Pues destruiría el universo Por lo inverosímil que es Así que lo siento mucho Toei Lo intentaste Fue un buen intento Pero una persona Con un papel y un lápiz Se los bailó bien sabroso Así que con todo esto No me queda más que darle A este capítulo La peor calificación posible Un cero Menos uno Ese sucio y traidor Bastardo Pero ustedes ya saben Que esos son los extravagantes Gustos de su amargado favorito Así que denme tú Del 1 al 10 Cuando le das a este capítulo Como siempre sus opiniones En la caja de comentarios No me quiero enseñar Sin nada Mándole un fraterno Y coloroso saludo A todos los miembros del canal A los Super Saiyan Mr. Northlock Manuel Larios Lucas Toroya Y TU8D A los Super Saiyan Fase 2 Sex Y Miguel Alberto y Capié A los dioses Dragon Boleros Príncipe Saiyan Ángel Gabriel Cabrera Kurosaki Pipe Lautaro Arce Simon Castro Y Nick Proyegi Y a los Super Saiyan Dios Azul Daniel Herrera Sánchez Joaquín Cáceres Y Cris Por apoyar el trabajo Que hacemos aquí Y tú también quieres apoyar A ver en tu canal Y aparecer en uno de mis videos Te invito a que le des Al botón de unirse Para que te informes De todos los beneficios De formar parte de esta familia Por lo demás Ya saben que si les gustó el video Se agradece inmensamente El poderoso like Nivel Dios Azul Suscríbete para más videos así Y comparte el video Con todos los fans de Dragon Ball Sígueme en Instagram Que me cerraron el Facebook Y en Twitter Para un contacto más directo Muchas gracias Y hasta la próxima Un cero menos uno Ya lo sé maricón Ya lo sé ¿Qué?